Este tipo de trabajos, hablamos de lo que es una colocación de carpeta asfáltica, viene a brindar una mayor calidad a lo que es el pavimento, la regularidad que brinda en la superficie un asfalto es muchísimo mayor, la durabilidad de la obra, con este nuevo asfalto podríamos ya colocar señalizaciones, tanto horizontales como verticales, e ir mejorando en lo que es la calidad del tránsito de los vehículos. Cuando nosotros vimos ya que iban a hacer la obra, muchos decían, no, es una mentira. Y la fe, la fe, es donde dice, vemos lo que no se cree posible, y sí lo hemos visto. Y mi agradecimiento para el señor alcalde y ustedes que son los que se han preocupado bastante por estas obras. La verdad que los felicito de parte de nuestro querido distrito al gobierno local por todo este esfuerzo que han venido haciendo, por todos estos proyectos que la verdad se han lucido este año, que la verdad que ya era hora que llegara un alcalde y todo el gobierno local a trabajar para que todos los distritos y todas las comunidades aledañas podamos tener todo esto, que se dé la diferencia, la verdad. Gracias por ver el video.